¡Suscríbete al canal! El video de hoy es algo que nos habían estado pidiendo Así es, muchos de ustedes nos han preguntado incontables veces ¿Qué opinan los coreanos de los mexicanos? Decidimos salir y preguntarle directamente a nuestros amigos ¿Qué piensan de los mexicanos? No le preguntamos de nadie más, pues porque obvio somos mexicanas Pero de todas maneras vamos a hacer algo con el resto de Latinoamérica después Así que estén pendientes Vamos a ver lo que nos dijeron Mi nombre es Ocean Me he oído que la chica es la mejor que el mundo Coffee, la famosa de la coche ¿Cierto? Y me he oído que la famosa de la coche Chicharito Me he oído Porque él es muy pequeño y siempre es difícil de hacer un call. Ella es como Spiri González. Los mexicanos son amistosos, alegres, chistosos, les gustan las bromas, pienso que son un poco más nacionalistas que los demás países. Hola, mi nombre es Lee. Me encanta los mexicanos. Los mexicanos son muy conocidos por sus características, su humorismo, la humanidad, la comida, etc. Lo que sea es muy fuerte tiene el poder de atraer a algunos. Hola. Me llamo Hangryu y mi nombre en español es Sandra. Yo me casé con un mexicano. Pues como puedo hablar un poco de los hombres mexicanos. Creo que como las chicas orientales como tienen una imagen de los hombres occidentales. Son más cariñosos, así como ya, como más familiares y algo así. Pues como yo también como antes de casarme con mi esposo también como tenía. Ay, como los hombres occidentales son más románticos. Pero creo que como sí, los hombres mexicanos así como dan las palabras, así como más dulces, parecen más románticas. Pero creo que como es nada más como antes de casarse. Pues después de casarse, como los hombres mexicanos como son muy así como machistas, no hacen nada de casarme. Como los hombres coreanos, pues se ven muy tímidos, se ven muy, pues menos es como romántico. Pero ya como los hombres coreanos ya es diferente que antes. En casa como los hombres coreanos ya lavan los platos, ya limpian toda la casa. Pues como los hombres, por ejemplo, como afuera, como se ponen así como niña rey, pero pues como ya en casa se convierte así como en chacha. Al respecto, como niña todavía. Sí, sí, sí. Pero como los hombres mexicanos fuera y en casa igual, se ponen como rey. Entonces, ¿cómo irá más que estarse con coreanos? Nada, pues como eso como todo, depende de la gente, ya depende de las personas. No, no, no. Así que hermana, no chacha en casa quiere comer nada. Sí, 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 pues como en coreano mejor. Yo antes de casarme con mi esposo nunca había estado en México. México es un país muy bonito. De lo que había pensado, los mexicanos son muy alegres. Les gustan la fiesta, les gustan la música, es como bailando a la noche. Pero siempre como me sorprendió, como quiero saber cómo es la educación de México. Pero como los mexicanos así, como siempre dicen, ay mi México lindo, mi lindo, mi... México lindo, mi querido. Mi México lindo, querido. En el día de la independencia. Así como, ay, así el lindo, lindo, cantando esta canción, y viva México. Así como me sorprendí. Digo que como aquí, pues muchos jóvenes coreanos así como ya, más o menos como odian coreja. Siempre, ay quiero salir de mi país, quiero vivir en otro país. Porque como los mexicanos, al contrario, los jóvenes, ah sí, a mí me gusta vivir en el país extranjero. Pero, yo algún día volvería a México. Por esa parte tengo mucha curiosidad. Gracias. Gracias. Me llamo, y mi nombre español es Daniel. Y yo estudio español en una universidad. No he estado en México. Pero, yo tengo unos amigos mexicanos. Y me parece que ellos son muy cantadores. Pero... Hola a todos. Soy Andrés. Mucho gusto, que buen nombre. Me parece que México es muy... Yo nunca visité México pero... Pero... Yo conocí dos hermanas de México. Mezico hermanas. Muy amable y bonita y... 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 No, ya demasiado. Yo no se pensé, sim. M Rubri, y... 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 Y.. Y... 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 No sé qué, pero... Si ustedes... Si ustedes... Si ustedes... Si ustedes ven Mexico City o algún otro city... Just... Ya mami, ya. Chao. Mi nombre es Yuna. Bueno, no sé qué se llama Mochi, pero... Yo creo que los mexicanos son muy emocionados. Y también... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo conocí uno de los mexicanos en Canadá. Y él es mucho más que yo, pero... Pero él era muy bien y me encantó. Y también... Bueno, ocurre en México y Latinoamérica es bastante peligroso. De lo que conringimos. Conocion a Corea, con Chinas. Pero... Lo que diría, Los americanos son muy peligrosos, y los koreos también son muy peligrosos. Todos los países en India son peligrosos, así que es difícil decir que los mexicanos son peligrosos. Pero yo creo que los koreos son muy buenos y muy buenos. Como en Taiwan, hay muchos mexicanos y los americanos también son muy buenos. Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Hey, boys, welcome to the koreos hall. Thank you, bye. I love tacos with sauce, especially tequila. Ok. To be honest, I haven't met, I haven't thought about it properly. To be honest, I, in my opinion, oh yeah, football. Football. Yeah, football people. Yeah. And I know there's a lot of drug vehicles in Mexico. And what else? Guns? Gun fighting? Well, that's pretty much mine. Adios. Baby. My name is Sophie, D. And... I lived in Mexico for like 6 months, as a exchange student. And that means that the Mexicans are very friendly. If they are so honest, they feel very honest here. Bye. Yo fui en México cinco meses. ¿Y qué tal? ¿Abro bien? ¿Por qué no hablo español? El mejor para mí es mi piel. Son muy familiares. A ver. Familiares. Amistoso. No brunes, pero honey. They say jokes, and then jokes, ¿o es broma? Es que sí, broma. Brumas es muy honey, también honey. Pues esas fueron todas las entrevistas que tuvimos para que tengan una idea más clara de qué es lo que piensan los coreanos acerca de los mexicanos. Y pues de México y en general, ¿no? Que es lo que conocen un poco. Que como pudieron ver, no es tanto. Y los que conocen o saben un poco más es porque ya han estado en México. O porque, pues, tienen ganas de ir. Sí, pero verdaderamente ganas. Tienen que estar muy interesados en México para saber algo. Si no, la verdad es que México no está mucho en el radar de Corea. Y el resto de los países, bueno, pues ya se imaginan. Pero en fin, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Ya saben, si no están suscritos, suscríbanse. Si les gustó el video, darle like. Y recuerden que pueden conectarse con nosotros en las redes sociales a través de Facebook. Estamos como Double Trouble en Corea. También estamos en Twitter y en Instagram. Esperamos que les haya gustado y pues que la pasen bien. Así es, déjenos sus comentarios. Ya saben de qué piensan, de lo que los coreanos piensan sobre nosotros los mexicanos. Si pensaron que tenían más ideas o algo así. Y ya saben, también déjenos comentarios para saber qué más quieren ver en el canal. No olviden compartir el video con todos sus amigos. Así es, compártanlo en todas sus redes sociales. Y pues eso es todo. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta el próximo video. Exactamente, ahí pueden ver un poquito de las fotos que posteamos más seguido que... Más seguido, sí. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden compartir. Es muy risueño él. ¿Qué piensas de los mexicanos en general? Pero no solo de nosotras. Ya sabemos que somos increíbles. Pero de todos los demás. Sí, claro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué piensas de los mexicanos? Sí, me encanta. Sobre todo la comida aquí, Don Chavie. Me encanta. ¿Qué piensas de los mexicanos? ¿Cuál es tu nombre? ¡Oye! ¡Stopa las cartas! ¡Le dan muy buena luz! ¡1, 2, 3! ¡Hasta!